Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Q Noticias. Hoy veremos un nuevo servicio de la obra social de nuestra universidad, el premio Jusay que se le entregó al investigador Alejandro Blanco y la jornada de televisión digital. Así empezamos con el programa de hoy. ¡Suscríbete al canal! La televisión digital terrestre es una de las mayores transformaciones que se llevan a cabo en el campo de la comunicación. El programa transversal de adaptación y desarrollo lanzó la jornada de televisión digital que contó con la presencia de actores principales de este campo. La televisión era el eje de irradiación de la información y el entretenimiento en cada hogar argentino, la televisión abierta. Y luego vino una culturización que se basó en que para tener contenidos audiovisuales de alguna calidad había que pagarlos. Y eso hace que el que no tenga vinculación física de televisión con el cable o que tenga un abono al satélite no pueda ver contenidos de calidad. Bueno, la televisión digital abierta viene a quebrar de alguna manera esta lógica que indica que hay un régimen casi diría privilegiado para quien tiene 120 o 130 pesos por mes y no para el que no los tiene. Esa diferencia entre la humildad y la posibilidad de tener esa plata marca que hay chicos en un hogar que crecen con una ventana al mundo que es la televisión abierta y hay otros que crecen con 120 o 130 ventanas al mundo que son las señales de cable para informarse, para entretenerse, para la cultura. La cultura entendida como signo, como reemplazo y transmisión de otra cosa. Bueno, la universidad, por suerte, y no solo por suerte, sino por mucho trabajo acumulado está siendo muy bien considerada para este nuevo sistema de la televisión digital en Argentina. De hecho, desde el inicio del proyecto, la universidad fue considerada no solo desde el punto de vista de los contenidos, de la producción de contenidos sino también desde el punto de vista del hardware necesario para el desarrollo y desde el punto de vista también del desarrollo de telecomunicaciones. Nosotros como universidades tenemos un enorme potencial de recursos humanos tenemos carreras relacionadas con cada una de las áreas imprescindibles para el desarrollo de la televisión digital desde el software hasta la electrónica y por supuesto desde el punto de vista de los contenidos y en ese sentido la universidad hoy produce contenido y distribuyen ese saber y ese conocimiento a través de la televisión, de los medios audiovisuales. Es un momento histórico. Yo me quedo muy contenta de estar acá por primera vez en Quilmes y, bueno, no en Buenos Aires, pero estar participando de las jornadas porque por primera vez estamos construyendo contenidos digitales conjuntamente planteados para la región, ¿no? Con el tono cultural de nuestra región. Y es un planteamiento no solo de un país, no solo de Brasil, pero de todos los países que han adoptado el mismo patrón de televisión digital interactiva y terrestre. Entonces es muy importante intercambiar las buenas prácticas, saber lo que están estudiando, investigando y también charlar de lo que estamos haciendo allá. Con el objetivo de mejorar el servicio de sus afiliados, la obra social de la Universidad Nacional de Quilmes adquirió un nuevo inmueble que pronto abrirá sus puertas. Te invitamos a que lo conozcas. Bien, mira, a partir de justamente nuestro ingreso al COSUM en el año 2007 empezamos a ver que las obras sociales universitarias en general se habían ido como independizando de las universidades y obteniendo sus propias sedes. Y, bueno, fuimos analizando la situación y esperando el momento oportuno para poder comprar una casa que nos quedara cerca, que les resultara de fácil acceso a los afiliados, que permitiera que nosotros tengamos más espacio para atender mejor a los afiliados, que el auditor médico tenga un espacio para recibir en forma más personal. Y, bueno, se dio a fin del año pasado que encontramos esta casa al lado de la universidad. Hablamos con la universidad, planteamos el paso, la comunicación entre la universidad y la casa para que los afiliados no tengan que dar la vuelta a manzana. Vimos que se daba la oportunidad económica, la oportunidad de la obra social y el acuerdo con la universidad. Y entonces, en diciembre del año pasado, adquirimos la casa. Acá es donde vamos a empezar a atender a los afiliados, con este sol, con este jardín. Premio Jusei es una de las mayores condecoraciones que reciben aquellos que se destacan en el sector tecnológico y científico. Alejandro Blanco es un investigador del Departamento de Ciencias Sociales que recibe el Premio 2010 de la mano de la Presidenta de la Nación. Es un premio que otorga el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación y es un premio que se da en dos categorías, hasta 45 años y de 45 en adelante. Y se premia, básicamente, la producción académica, la carrera académica, los antecedentes. Es decir, no es un premio que se otorga a un proyecto en particular, sino al trabajo realizado durante los últimos años por los candidatos que se presentan, que a su vez son presentados por las universidades. Bueno, es un premio muy importante en principio para la universidad, creo que es eso lo más destacable, porque la universidad cuenta, eso indica que la universidad cuenta con gente, bueno, con una producción académica respetable, tanto es así que resulta premiada. Y obviamente es muy importante para uno mismo también, porque da impulso, es un estímulo importante para la prosecución del trabajo y porque indica al mismo tiempo que uno está en una senda correcta, digamos así. Sí, porque además no solo se premia la producción académica, sino que también se premia el trabajo que uno hace dentro de las organizaciones universitarias y entre ellos, obviamente, es el de formar recursos. De modo tal que las investigaciones que uno lleva adelante no solo tienen impacto en la esfera pública, sino también sobre las propias organizaciones universitarias, en este caso en particular, en la formación de los recursos humanos, que son los alumnos, ¿cierto? Tanto de grado como de posgrado. Hasta aquí llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, ingresa a tv.unq.edu.ar Y no te olvides de seguirnos por Twitter y Facebook. Hasta la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!